Y bueno amigos, pues después de tanto caminar, de recorrer, de conocer, me imagino que ya se les despertó la hambrita. Y pues estamos aquí preparando unos elotitos, unos esquites, pero los voy a llevar a conocer Sabina Sidalgo, un lugar que se caracteriza por sus balnearios, muy muy típico y muy bonito de aquí del estado. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Sabina Sidalgo, interesante municipio localizado a 99 kilómetros de la ciudad de Monterrey, por la carretera federal número 85. Fundada entre 1692 y 1693 por Francisco de la Calanchi Valenzuela y por el general Ignacio de Maya, el Real de Santiago de las Sabinas dio origen al actual municipio de Sabina Sidalgo. Además de los atractivos mencionados, hoy Sabina Sidalgo es reconocido como un sitio de gran desarrollo económico, comercial e industrial, en el que se ha agregado la industria del vestido para dama, que cuenta con más de medio siglo de persistencia. Quiero hacer una atenta invitación a mis hermanos de sangre que reciben en los Estados Unidos, comúnmente que les llamamos paisanos, a que nos visiten en este municipio, los estamos esperando con los brazos abiertos. Para comenzar su recorrido, les recomendamos visitar el Templo de San José, construcción iniciada por los franciscanos en 1710. Admire la belleza de este templo, cuya característica distintiva es su altar de estilo churrigueresco, cuyo retablo labrado en hoja de oro es único en su tipo en el estado de Nuevo León. Y si de recrearse se trata, puede pasar un momento familiar agradable, en el Centro Recreativo de Ojo de Agua, balneario localizado a 10 kilómetros al poniente de la cabecera municipal, y muy cercano a la cascada artificial conocida como la turbina. Ambos lugares están debidamente acondicionados para días de campo familiares. Además, en la presa sombrera de Tillo, puede practicar la pesca deportiva y ecológica, así como deportes acuáticos. Además, puede organizarse para acampar. En Sabinas Hidalgo se encuentra el área natural protegida de la Sierra Picachos. Tiene una gran montaña San Onofre, con una altitud de 3.540 metros sobre el nivel del mar, y que cuenta con un total de 33.602.79 hectáreas. Y por su relativo aislamiento, constituye un importante corredor biológico. Su fiesta más importante es la fiesta de aniversario del 22 al 31 de julio. Los invito, paisanos, a que nos acompañen, que vengan a este municipio, que nos visiten, para que disfruten este nuevo México, esta nueva realidad, este nuevo pequeño rincón del Estado de Nuevo León, que estamos prácticamente en frontera con nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos. Amigos, no pueden dejar de visitar Sabinas Hidalgo y disfrutar de todos esos balnearios y paisajes naturales que nos ofrecen.